Siento Y quisiera que volviera a pasar Una y otra vez lo voy a intentar Y que mi deseo se haga realidad Que el destino nos vuelva a cruzar Y distintos al final Es ahí yo donde quiero estar Y la magia fluye en mi una vez más Un comienzo que adentro Un comienzo que deseo No encuentro ni descontrol Un comienzo Y 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 un comienzo que adentro Y un comienzo que adentro Y un comienzo que adentro Comienzo de crecer, no encuentro en mi destino Que el destino nos vuelva a cruzar y distinto es el final Es ahí yo donde quiero estar y la magia fluye en mi una vez más Comienzo que ayer lo encontró Comienzo que deseo lo encuentro en mi destino Comienzo de crecer, no 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 encuentro en mi destino